Muy buenas a todos, bienvenidos al canal que te descubro, aquí estamos con un capítulo más de las de Yonet y hoy toca subir habilidades, si, ya voy a un tiempo guardándome, cuanto vi que podía guardar, dije, vamos a guardarlas un poquito para ir a hacer un vídeo de esto, bueno, antes de nada, si viste ese capítulo donde la lié con un C4, creo que lo metí en una pared de estas, me vi a esta casa del vecino, vale, me he traído 12 de C4, porque yo lo, vale, pero bueno, la puedo colocar ahí, ¿lo veis? Puedo colocarlo, si no tengo hachas de hierro, la puedo colocar, ¿en serio? Vale, antes de acabar el capítulo lo colocaré ahí, sí, porque estoy muy loco, en fin, bueno, estamos en la versión 1.8.4, esto lo estoy llevando el viernes, está a punto de salir la versión 1.8.5, por tanto esto no sé cuándo voy a subirlo, así que bueno, en esta versión, no sé si en la siguiente lo habían corregido, hay un pequeño truco bug, vale, entre comillas, que, que bueno, no he reprobado, no he reprobado ahora, como veis aquí tengo muchas habilidades, porque aquí las iba gastando, no pensé en guardar, vale, no pensé en guardar, pero bueno, hay un pequeño truco que cuando, antes de parar la ruleta, le das, y ésta se para automáticamente, y le tienes que dar justo a tiempo para conseguir la habilidad que quieres, yo, la verdad, la que me gustaría, sería el sprint, por ejemplo, me gustaría conseguirlo, que viene muy bien, que dice, puedes aprender a correr rápido, al explorar bosques de pinos, esto viene muy bien, viene muy bien, así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, eh, y a ver, vamos a aprender, eh, a ver, creo que el truquito es, ah, le di, le di, pero, ah, no, vi el cachorrito, le di, no, es que yo no me fijo mucho en esto, eh, soy muy malo, soy demasiado malo, eh, eh, estaba sprint, por qué no te has parado ahí, no se ha parado, no se ha parado, me ha ido el leñador, bueno, repiño un poco más, eh, como podéis ver, el búnker no salía, pero ahora sale, eh, el búnker cuantos tengo, tengo tres, mmm, vamos a ello, qué me interesa más del búnker, pues básicamente, el vistazo alrededor, que es como sacar de, el, el mapa, el mapa de, si no me equivoco, de, cuando estás en tu casa, el de lo del hackeo, bueno, puedes aprender a hackear terminales y otros dispositivos electrónicos, al explorar el búnker alfa, bueno, bueno, vamos a ver, pegajoso, no, pegajoso, no, vamos a ver, siguiente, sí, sí, vistazo alrededor, sí, esta es buena, esta es buena, ya iré, ya iremos al búnker, y la utilizaremos, a ver qué tal, me ha tocado esta, no me lo creo, eso sí, cuando tengamos la estrellita, vale, la estrellita esta que veis ahí, esta ya no sale para elegir, vale, eso con todo, hay que hacerlo con todos, ahora, si me sale en la morada, la de hackear, ya sería la repera, vamos a aprender, ahora, matón, que, verde, ahora tengo cuatro puntos de vida, casi sale esa, pero he conseguido una que quería, que es la de vistazo alrededor, así, y, bueno, siguiente, esta tengo dos, la que más me interesaría, es esta, o tu curación, puedes aprender a curarte, sin usar comida, ni medicamentos, al explorar bosques de roble, este me vendría muy bien, también me vendría de lujo, gastar menos gasolina, en motero, y lo de conseguir roble, pues, mejor que es mejor, pero, vamos a ver, ahora, motero, sí, pero quiero una autocorrupción, y lo de conseguir roble, también me vendría muy bien, motero, venga va, motero, 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 es esta, la morada, comerciante, comerciante, luego, la del cachorrito, luego el cachorrito, y luego el hacha, prudente, que hacemos menos ruido, vamos a ver, la que menos me interesa, es la casa, vamos a aprender, la he visto, le he dado, y la he visto, y, bueno, la casa, más esto de camuflaje, ahora mi base, es un poquito más difícil de encontrar, un 1%, vamos a ver, no, no, que la he visto ahí, la he visto ahí, otra, otra, venga va, hoy, no, eh, tirador silencioso, hace un 2% menos de ruido, al matar enemigos, durante ataques, contra las bases, de otros subvivientes, uso armas silenciadas, esto me da un poquito igual, vamos a ver, ahora, otra vez no, esta no, vamos a darme la hacha, ahora, la casa, no quería, no quería la casa, no quería la casa, quería el cachorrito, por lo menos, amante de los perros, el comerciante, o, con mucho la hacha, bueno, hacemos 2%, 2% menos de ruido, 2% menos de ruido, me he puesto nervioso, yo solo, si, en fin, aquí tengo 2, como veis, también he aprendido aquí cosas, lo he hecho, pues eso, sin pensar antes de, de conseguir, hacer este video, vale, si empezó a hacer este video, luego lo pensé y dije, eh, espera tonto, hagamos un video, así está, a ver, aquí me toca, a ver, me gustaría, el bolsillo extra, le he dejado lo último, quiero bolsillo extra, pero algo me dice, que no lo voy a conseguir, aprender, venga va, esto que es, concentrado, tienes un 1% más de posibilidad de ver, un evento especial en el mapa, bueno, no miren nada mal, pero quiero el bolsillo extra, o como mucho, de amigo de los animales, si, vamos a ver, ahora, bueno, un 2% de lo mismo, ay, no he conseguido eso, pero, eh, he conseguido otra cosita, y para ello, ya tenemos que ir al búnker, que si no me equivoco, vale, aquí está, vale, es modo automático, o esta, vale, modo automático en el búnker, mmm, si, viene bien, mientras que tú estás pegándole a los bichos, tú te vas curando, o vas haciendo otras cosas, pero esta tenemos que probarla, vistazo al alrededor, puedes echar un vistazo alrededor, y ver en las zonas, circunstancias, también vale para acá, también vale para aquí, pensaba que era solamente para el búnker, uy, vamos a mirarlo, antes de acabar, y me voy a morir de hambre, como no, ahora me estoy mirando, pues mira, niña, mira, vale, se está activando, vamos a ver, vamos a ver esta, vamos a darle caña, si es como el mapa, vale, si me muevo se desaparece, y es solamente en una zona, no es como el mapa en nuestra base, pero, bueno, está bien, si quieres ver más para allá, de lo que estás, tarda, un ratillo en cargarse, bueno, no está mal, no está mal, en serio, puedo meter C4 aquí, puedo meter aquí C4, en serio, no lo voy a gastar, no, no lo voy a gastar, es tontería gastarlo aquí, justo aquí, no veo tontería, pero puedo meter C4 aquí, en serio, pensaba que se van a tener en estas paredes, en estas, pero en el nivel 2, también, en fin, voy a dejarlo aquí, en el siguiente capítulo continuaremos, y, no, 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 y nada más que deciros, que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros y comentar, y nada más que deciros, con saludos, soy bueno, soy felices, ¡Adiós!